En Cancún y sus alrededores hay presencia de cocodrilos en algunas áreas naturales, como en los manglares, ríos y lagunas. Si visitas estas áreas naturales, es importante tomar precauciones para evitar encuentros peligrosos con cocodrilos, ir acompañado por un guía turístico que conozca la zona, evitar acercarse demasiado a los cocodrilos o intentar tocarlos o alimentarlos. Recuerda que son animales salvajes y pueden ser peligrosos si se sienten amenazados, si el cocodrilo comienza a acercarse, retroceder lentamente y no correr, si corres, el cocodrilo puede pensar que eres una presa y perseguirte. Algunas áreas en Cancún donde se puede encontrar cocodrilos incluyen la laguna Nichupté, el río Nisuc, el río Manatí y la reserva ecológica Cava.